Se meten y no hacen nada ¿Qué pasa? Me dicen que es ir al gargans también No se apagó No se apagó No, ya fueron más lejos No se apagó 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 ¡Vamos ya! ¡Vamos ya! ¡Vamos ya! ¡Gracias! 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 ¡Resta! ¡Resta! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¿No tiene ninguna mascota? ¡Fue abrazo! ¡Nina! ¿Ya viste el niño que trae el perrito? Que trae el perrito ¡Agua, agua! No, aquí mira ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡Ni la cámara grabó! No, no, no. ¡Gracias! 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 ¡Ándale, Kevin! ¡Ándale! ¡La amargo ahí! ¡Bien macizo! ¡Gol! 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 ¡G raba! ¡Gol! 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 ¡Aajan le受igo hacer cožbeno! Esto me vio, esto me dio Voy a parar esto